¿Quieres aprender a hacer entradas de Sniper como esta o como esta? Entonces quédate hasta el final del vídeo porque te enseñé qué son los Order Blocks y cómo los puedes usar. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas águilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis en el título, hoy os voy a enseñar desde cero qué son los Order Blocks y cómo podemos usarlos. Los Order Blocks son aquellas zonas donde las instituciones dejan sus Sell Limits o Buy Limits para que el precio llegue hasta esas zonas y después continuar con el movimiento previo. ¿Por qué son útiles? Porque son zonas que podemos identificar fácilmente para adelantarnos a ese movimiento y poder sumarnos desde el inicio del impulso. Para que lo entendáis mejor, vamos directamente al gráfico y os lo explico con unas cuantas velas. Bien, como veis en el gráfico tenemos un impulso alcista, un retroceso y otro impulso alcista. Muy bien, el Order Block, ¿cómo lo vamos a identificar? El Order Block siempre será la vela contraria al movimiento previo. Es decir, si tenemos un movimiento alcista, la vela contraria será la vela roja, la vela bajista. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro punto de Order Block. Teniendo esto claro, ese punto de Order Block va a ser nuestra entrada, va a ser nuestro punto inicial para comprar, en este caso, y si el gráfico estuviese al revés, pues para vender. Ahora, ¿cómo entramos nosotros en estas operaciones? Muy sencillo. Nosotros vamos a marcar el alto y el bajo de esa vela contraria previo al movimiento y vamos a poner nuestra orden en la mitad de esa zona, con un stop por debajo y dejando algo de amplitud entre la parte más baja de la vela y vamos a llevar el Take Profit a dos puntos. El primero, hasta el alto del impulso anterior o hasta un soporte o resistencia próximo. En este caso, sería un trade parecido a este. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que he dejado preparados para que podáis entender mejor estos conceptos que acabamos de ver. Bien, aquí tenemos el primero. Muy importante que recordéis esto. Los Order Blocks funcionan en cualquier temporalidad, pero sí que es verdad que a más temporalidad vayáis a buscarlos, más óptimo y más eficaz va a ser ese Order Block. Lo que no podéis hacer es buscar un Order Block en temporalidad diaria y querer operarlo, por ejemplo, en 15 minutos. Si operáis o buscáis Order Blocks en diario, vais a tener que operarlo en diario y si buscáis Order Blocks en 15 minutos, vais a operarlos en 15 minutos. No os creáis los más listos que nadie porque el mercado no funciona así, entonces hazme caso y no la líes. Bien, en este primer ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos un impulso bajista con su corrección. Entonces, ¿dónde vamos a entrar nosotros? Pues aquí vamos a tener dos opciones. La primera va a ser esta de aquí, pero en este caso la que ha funcionado es la que yo os he marcado. Es decir, la última vela contraria previa al movimiento fuerte, que es esta de aquí, que además nos la deja con una mecha bastante interesante. Entonces, nuestra orden, en cuanto llegue a la mitad de este Order Block, vamos a poner nuestra entrada, vamos a ponerle Stop siempre un poquito holgado. Nunca lo pongáis ni en el borde del Order Block, ni un poquito por encima. Dadle holgura, dadle respiro, ¿de acuerdo? Y vemos cómo el precio llega al punto y actúa en consecuencia y el precio baja. ¿Hasta dónde? Bueno, como hemos visto antes, seguramente esta sea una gran zona de soporte, que es hasta donde el precio acaba llegando. ¿Verdad? El precio aquí actúa y llega hasta nuestra zona de soporte. Y aquí vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez desde el lado contrario. Vamos a ver un impulso alcista, vamos a coger la última vela contraria a ese movimiento y vamos a operarla. Como vemos aquí, tenemos el movimiento fuerte, que es este de aquí. Y la última vela contraria a ese movimiento es esta vela de aquí, con lo cual nosotros marcamos el máximo y el mínimo y colocamos nuestra orden, en este caso, de compra. Nosotros la ponemos en la mitad del Order Block, vamos a poner un Stop que esté holgado, que no esté justo pegado al Order Block, porque de hecho, fijaos, que justo atraviesa, nos saltaría el Stop y luego continuaría su recorrido. Y aquí, pues tenemos varias opciones. Si nosotros echamos la vista atrás, vamos a ver si tenemos alguna resistencia, que parece que no, entonces aquí ya sería una gestión del Trade corriendo nuestro Stop Profit cada vez un poquito más alto. En este caso, pues hombre, yo sacaría parte del Trade en esa zona, ya que es la zona de resistencia más cercana, que nos dejaría un Trade de 1 a 1, que no está nada mal. Y aquí, quiero que veáis una cosa que me parece muy interesante, sobre todo que la sapáis y que no os confundáis con estos conceptos, porque no tiene nada que ver un Order Block con un soporte o resistencia. Aquí en el gráfico vemos que en esta bajada, pues tenemos las últimas velas contrarias de todo el impulso. Yo las he marcado y lo que voy a hacer ahora es hacer Zoom Out y voy a arrastrar hasta donde el precio llega a tocarlas. Esta, por ejemplo, la toca perfectamente, reacciona y el precio cae. Aquí, cuando el precio toca esa zona, el precio se la pasa por delante y se va hasta la siguiente. Aquí hace lo mismo y en la que está más abajo, sí que se podría haber hecho algún Trade. Algún Trade porque el precio toca aquí y podemos haber tenido esa bajada. ¿Pero qué pasa? Que estos Order Blocks estamos en temporalidad diaria, os recuerdo que esto sirve en cualquier Time Frame, pero en temporalidad diaria, este Order Block que se inició aquí era del año 2018 y el precio en este punto estaba en 2021. Lógicamente, ese tipo de órdenes ya han sido descartadas y ese Order Block ya no vale. Cuando yo personalmente pasa un mes, ya no detectaría ese Order Block como válido, por esto que os estoy diciendo, porque no son zonas, es decir, no son soportes o resistencias, simplemente son órdenes límite que ponen las instituciones. Y, lógicamente, una institución no va a dejar ahí dos años una orden. Es lógico. Y, para terminar, me sirve como ejemplo para que entendáis, y por favor, esto no lo hagáis, los Order Blocks no cambian. Es decir, si encontramos uno arriba que es un Order Block de oferta, por mucho que el precio lo atraviese y vaya a testear ese nivel, no está testeando el Order Block, estará testeando otra cosa. Entonces, no os centréis en que si un Order Block, cuando lo pasa, se puede convertir en uno de demanda, como un soporte, cuando es roto, se convierte en uno de resistencia. O sea, no, no os liéis. Los Order Blocks es otra historia. Así que, por favor, si rompe un Order Block de oferta, aquí no se va a convertir en demanda. Aquí habrá otra cosa donde pueda rebotar, pero, desde luego, un Order Block no lo es. Desde que aplico los Order Blocks, la verdad es que las operaciones salen mucho mejor y, además, son más precisas. Aparte que no necesito hacer tantas porque simplemente es esperar esa zona en concreto, poner mi orden, poner mi stop y no tengo que hacer absolutamente nada más. Si tú también quieres profundizar de cómo operar de esta manera, te dejo el enlace a mi canal de Telegram y ahí vas a poder aprender todo lo que yo estoy enseñando ahora mismo a mi grupo VIP. Y sin nada más que añadir, si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo, coméntame si tú conocías o usas los Order Blocks y, sobre todo, dale like, porque si llegamos a unos 25 likes, subiré la parte 2 de los tutoriales de Order Block porque esto solo es el inicio y queda mucho para profundizar. Y ahora sí, que tengáis muy buen día y a volar.